Fíjense que reflexionando un poco en esta pequeña y breve editorial ¿Cuál es el gran pecado del chavismo? ¿Cuál es el gran pecado de Maduro de Chávez de Diosdado de Tarek de José Vicente Arangel muerto está pero tiene que responder ese para arriba no va ese va para abajo de Lina Rohn de tantos que tanto daño le han hecho al país ¿Cuál es realmente el pecado del daño que ellos hicieron? Vendieron una Venezuela inexistente desde un punto de vista social es decir, el venezolano tenía problemas confrontaba problemas hoy eran las elecciones nos matábamos una frase, meramente frase es decir, nos enfrentábamos pero al otro día nos abrazábamos el primer gran pecado del chavismo fue explotar porque el ser humano siempre tiene un poquito de resentimiento pero el chavismo como buen comunismo latinoamericano radicalizó explotó extrajo y lo vamos a decir lo profundizó el resentimiento de los venezolanos entonces le vendieron a los pobres de que tú eras pobre porque yo era rico o viceversa que yo soy pobre porque tú eres rico culparon a los ricos que los hay y hay quienes cometieron delitos fechoría pero también los hay en el mundo de los no ricos pero le vendieron a la gente de que la solución era que todos fuéramos pobres porque no le vendieron a la gente de que todos fuéramos ricos sino de que todos fuéramos pobres eso es característico de las dictaduras las tiranías latinoamericanas mal llamadas de izquierda o de socialismo y digo esto porque yo no yo no creo en la izquierda ni creo en el socialismo pero yo tengo que ser honesto en esto si usted ve el socialismo europeo y lo compara con el nuestro nada que ver porque aquí hay mucho de esto no es realmente lo que vive Venezuela lo que vive Cuba lo que vive Nicaragua no es realmente un socialismo lo decíamos nosotros en la columna del viernes pasado que gobierna en Venezuela una nueva dictadura edulcorada y su gran pecado el gran pecado de ese castrismo comunismo latinoamericano es haber dividido a la familia venezolana en primer lugar en segundo lugar haber separado a la familia venezolana y en tercer lugar haber destruido la familia venezolana entonces hoy día en cualquier hogar el hermano está en Perú el otro está en Chile el otro está en Estados Unidos el tío está en España y así o en Colombia o imagínense ustedes la locura diaria que no desaparece que lejos de desaparecer aumenta gente que se lanza por la selva panameña y ahora la están sustituyendo por vía del mar que es tan peligroso como la selva al estilo de Cuba o se van por Honduras por Guatemala y también allí van a sufrir o llegan a México por otra vía pero también de pasar de México a Estados Unidos todas las necesidades todos los peligros que enfrentan han muerto miles de venezolanos usted no tiene una idea de la cantidad de venezolanos que ha muerto huyendo de Venezuela de la peor manera y entonces viene el animal este de trapielo que yo sinceramente que decepción tengo de Vladimir porque yo del colombiano este bueno no sé ya se nacionalizó venezolano no me acuerdo ni como se llama que acompaña a Vladimir puedo creer cualquier cosa ese tipo hasta drogadicto será y tendrá miles de maña él anda con Fidel Madroñero en todas esas marramusias chavistas pero no me esperaba eso de Vladimir cómo le dan palestra a una persona como trapielo una persona de tan baja moral un arrastrado eso no merece ni siquiera llamarse ser humano es más cómo vas a sacar un programa diciendo que consume marihuana que tal que cual como si eso fuera bueno o sea de verdad qué decepción tengo tuya Vladimir Villegas estoy muy estoy muy decepcionado porque yo te respetaba pero bueno señores ese es el gran pecado separaron y eso es lo que muchos jóvenes no le perdonan al chavismo al castro comunismo en Venezuela a Maduro a Chávez a todos ellos no le perdonan que hayan destruido la familia venezolana quedamos separados puro whatsapp creamos los chats de puro whatsapp la familia entonces ya no nos vemos ya no compartimos ya no asistimos porque el venezolano no tenía cultura migratoria y es mentira siguen con la mentira en Venezuela no se ha arreglado un carajo eso es mentira vayan a Venezuela vivan en Venezuela para que ustedes vayan a un hospital o una escuela traten de comprar medicinas alimentos yo le vuelvo a lanzar el reto a Maduro vive una semana con un sueldo de un maestro de un educador amén de la injusticia vayan a las cárceles vean la matraca de la policía insoportable miren en Venezuela lo que no tenemos nosotros lamentablemente es buenos dirigentes líderes políticos porque algunos dicen yo no soy político yo no soy dirigente fui pero ya no soy ya no soy líder ni en mi casa entonces ahí está hubo un conato de saqueo con esto del dólar y a fuerza de represión lo contuvieron y la falta de direccionalidad política un Guaidó que ya no convence a nadie estaba de último detrás de la ambulancia y así sucesivamente y los poquitos que están en gobierno saben que si dicen algo contra Nicolás les quitan todo lo que tienen así está Venezuela el gran pecado de ustedes chavistas ustedes chavistas el que cree todavía en Maduro y vota por Maduro es corresponsable de destruir a la familia de separar a la familia venezolana y ese pecado no se lo perdonan las nuevas generaciones y ya es difícil algunos me dicen entonces no porque mira muchos venezolanos están regresando señores se han ido más de 7 millones de venezolanos porque no hay posibilidad de hacer un censo porque la castro tiranía venezolana no lo permite allí todo funciona de acuerdo a los números que ellos dan no hay auditoría de los hospitales para ellos todo como a ellos les gusta que se regresen 10 mil 5 mil y hay más de 7 millones afuera vayan ustedes a las ciudades de las que estamos llenas de venezolanos y uno se los encuentra mira yo soy médico yo soy abogado yo soy ingeniero yo soy educador yo soy XZ y los jóvenes como le costó a los jóvenes dejar su país pero tuvieron que hacerlo por un futuro que en Venezuela definitivamente mientras esté esto que se llama chavismo madurismo yo no sé cómo no lograrán ese pecado lo tendrás que pagar algún día maduro ese pecado lo tendrás que pagar algún día dios dado ese pecado lo tendrás que pagar algún día tarek en todas sus denominaciones todos los chavistas que han podido evitar esto son corresponsables los que ya murieron Chávez tiene que estar en el infierno en la quinta paila tendrán algún día algún día habrá justicia y dios castiga sin palo y sin piedra muchas veces vamos brevemente con un resumen de las noticias ocurridas en las últimas horas vamos a ver oye les quería mostrar por cierto que disculpen ustedes el la noticia hoy en día miren esta es la noticia la el lanzamiento de la misión Artemis de la NASA va a ser hoy entre las 8 y 30 y 10 y 30 en cualquier momento la hora de Miami que es la misma hora de Venezuela es un viaje no tripulado el primero hacia un nuevo futuro de la exploración especial y según la NASA ir a la luna es un paso previo necesario con el objetivo de poner a los primeros seres humanos en Marte esa es la noticia hoy en día acá en la Florida la gente alborotada con el viaje a la luna se reinician los viajes espaciales otra noticia a nivel internacional dictan prisión preventiva para la cuñada del presidente de Perú Perú está dando independientemente de la inestabilidad una gran demostración de justicia estas son las noticias de CNN a menos de una semana del plebiscito en Chile parece que va a perder la propuesta de una nueva constitución según algunos esperemos en otra información bueno aquí lo tienen fíjense ya les voy a dar a leer acá el jefe de la OEA dice que emisión a gran planta nuclear de Ucrania está en camino hay mucho comentario alrededor de lo que está pasando en esta planta nuclear porque allá hay un loco en Rusia que se llama Putin que aunque usted no lo crea capaz de cualquier cosa esta noticia también está vamos a decirlo así preocupando a muchos a muchos la ayuda internacional llega a Pakistán devastado por inundaciones Liz Cheney en el 2024 emerge profundo escepticismo en estados clave el número de víctimas palestinas aumenta a medida que Israel intensifica las arredadas en Cisjordania porque también los israelitas reciben lo suyo y hay unos interesantes reportajes de los últimos en AP esto es a Sociedad Express los últimos momentos de Diana la princesa eterna médico francés recuerda la noche trágica bueno seguimos con las noticias bueno caiga quien caiga punto net la expectativa mundial con el lanzamiento de Artemis uno esto lo dijo Diosdado hace varios días está molesto pues no le agradó no le gustó lo que dijo Petro que no es que es más bueno que parece bueno o sea bueno es más inteligente que Diosdado y dijo que le iba a respetar los asilos eso no le gustó a Diosdado un Diosdado molesto que entre dientes dijo nosotros respetamos lo que decida el presidente colombiano manipularon mis declaraciones claro molesto bueno y no nos podíamos esperar otra cosa de Maduro Maduro solidario con Cristina Fernández de Quine entre corruptos se apoya porque Cristina no tiene como justificar la riqueza igual que Maduro no tiene como justificar su riqueza la de él la de Silvia y la de sus familiares cualquiera en Venezuela sabe que son los nuevos millonarios ah bueno yo no dice no que tú no tienes elementos probatorios no los tengo pero la evidencia es el estilo de vida de ellos y de sus familiares y de sus amigos las hijas de Chávez la infanta bueno Zulia Activa extiende sus actividades al centro comercial Zambil oye me sorprendió esta noticia de Gustavo Duque que viene picapacito ¿no? ocho alcaldes del Táchira se fueron con fuerza vecinal oye esto debe preocupar a muchos a muchos seguimos con las noticias vamos con la prensa impresa hay muy poca prensa impresa por si acaso está el diario del régimen en octubre arrancará el año escolar bueno ganaron los educadores porque en verdad no hay condiciones para arrancar las escuelas están vueltas un desastre es la verdad verdad y además las condiciones socioeconómicas de los educadores de los trabajadores públicos de la educación y de los mismos es grave pero como siempre última noticia queriendo salsa en la plaza la salsa tiene que estar en la mesa no hay salsa no hay para comprar salsa le pusieron una bomba a Petro en Antioquía yo a veces esto lo veo con mucho cuidado porque yo sé cómo actúan algunos gobernantes el periódiquito de Maracay embajador de Colombia se establece en Venezuela nada que nos sorprenda de verdad el voleibol de playa venezolano y su historia en Francia proponen aumento de sueldo por consenso el problema es económico el modelo que no funciona bueno estos son los titulares más importantes de la prensa empresa el diario dice el embajador de Colombia viaja a Caracas en Venezuela viaja a Caracas para restablecer relaciones con el régimen pero no hay apuro dice Colombia la caja de ahorro y crédito impulsada por venezolanos que contribuye a la economía de Ecuador se dan cuenta esto lo dice eldiario.com monitoreamos dice dos heridos y daños materiales de coexplosión por fuga de gas en un edificio en Puerto Ordaz en vivo primer debate televisivo de los candidatos presidenciales en Brasil hay mucha tensión regresará el socialismo de Lula o continuará el gobierno de Bolsonaro no sabemos el nacional dice embajador de Maduro llegó a Colombia para presentar credenciales vamos a ver vamos a ver se están restableciendo las relaciones y bueno y por ahí tiene que ir vamos a estar claro el gobierno de Guaidó es una mentira yo no sé yo me entiendo que son razones políticas en respaldo de Estados Unidos pero eso no existe salvo para manejar recursos el espectador de Caracas también hace referencia a lo del embajador Benedetti que ya se encuentra en Venezuela tal cual trae una nota interesante cómo denunciar o sea ante la llegada de médicos falsos cómo denunciar el intrusismo médico y el ejercicio ilegal interesante esto y también proyecto de ley no ordena ni elimina la vorágine tributaria municipal estadal y nacional me preocupa que algunos alcaldes en esa hambre económica que tienen quieren llenar a los empresarios y a los comerciantes y a los ciudadanos de impuestos de tasas cuidado cuidado cobrar por recoger la basura y si no la recogen cobrar por el servicio de gas y si no tienen gas cuidado cuidado el caraboveño por su parte nos trae algunas notas bueno por cierto la corrupción calienta el primer debate de la campaña en Brasil en noticias de carabobo insalud refuerza campaña de inmunización en los 14 municipios de carabobo establecimientos comerciales en el centro de Valencia mantienen ventas a tasa del banco central comenzó mega despliegue contra la especulación en carabobo y por cierto este fin de semana rodó mucho un video del gobernador y del alcalde de Valencia era un montaje o sea hay que criticar pero no prestarse a esas manipulaciones porque eso cuidado eso puede fortalecer o ayudar a la cava lejos de de combatirlo el impulso mire aquí más de 19 mil venezolanos han entrado a Honduras en lo que va del 2022 esta es la realidad que no reflejan entonces aquí la gente de Maduro dice cerca de 30 mil venezolanos han regresado al país a través del plan vuelta a la patria pero cuántos se han ido además yo siempre les digo a la gente no todo el mundo sirve para migrar primero el chip venezolano segundo personas que no que llegan a querer hacer las mismas trampas que hacían en Venezuela y se dan esos tubazos cuando van a otros países hay que pensarlo bien usted puede tomar la decisión que quiera pero piénselo razonelo yo ahí puedo decir vale la pena arriesgar la familia para cambiar y usted no cambia o sea el país que usted va no se va a adaptar a usted usted tiene que adaptarse al país el diario de los andes suma trujillo educadores no regresarán a las aulas en el nuevo año escolar esto lo dice el sindicato unitario del magisterio trujillano suma trujillo filial de fetra magisterio anuncia que los maestros no regresarán aunque por otro lado dicen otra cosa el diario la verdad aquí está otra candidata delza solorza no dice estar lista para ser candidata yo creo delza una mujer muy bella pero por dios delza tú no tienes ningún chance de ser presidente teóricamente sí pero en lo práctico yo creo ni ella ni este loquito que está Andrés Velázquez por dios señores lo primero que tiene que hacer la oposición es reunirse dialogar a lo interno decirse todas las verdades y salir con un solo norte delza podrá ser candidata hasta allí hasta allí pero realmente el partido que tiene delza tiene cuatro pelagatos no ganan ni una junta de vecinos pero se caen acobas y publicidad etcétera no bueno hayan explosivos en zona que visita Gustavo Petro comunidades de machique se están afectadas dice aquí el diario la verdad por falta de agua pero el alcalde de machique no sé por qué le dicen Osnel Sousa no sé no sé por qué le dicen el diario la voz de Miranda señala hayan cadáver descuartizado de doctora desaparecida en Valencia qué mala noticia la ONU eleva 6,8 millones los migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo ahora es la ONU ahora no van a decir que es un invento de nosotros por si acaso Moderna demanda Pfizer y BioNTech por copiar su patente de las vacunas contra el COVID juez de Estados Unidos anuló orden de embargar la fortuna de Samark López a veces ser corrupto como que es negocio el diario de las Américas todo listo para el despegue a la luna del cohete la noticia más reflejada en el diario de las Américas de Miami transición hacia autos eléctricos un cambio radical sembrado de obstáculos hay intereses hay intereses allí por cierto que Maduro dice que en Venezuela y que vienen los autos eléctricos y tal y miren esta noticia del nuevo general de Miami yo creo esto el senador Lindsey Engrahan advierte de que habrá disturbios en las calles si Trump es procesado es increíble miren yo no soy ciudadano de los Estados Unidos pero voy a opinar esto este hombre es un fenómeno electoral bueno malo errores virtudes es un fenómeno electoral y cualquier decisión sobre su futuro va a afectar esta sociedad creo que como nunca ha ocurrido o como pocas veces ha ocurrido salvo decisiones que tocan temas raciales pero seguiremos observando este fenómeno de Donald Trump y vienen y hasta ahora las elecciones lo han favorecido las elecciones primarias las elecciones también de comisionados de alguna manera gente que respaldaba él ha sido electa aunque ahí no se mete la política de partido pero vienen las elecciones de los vía política de los senadores representantes etcétera la parte legislativa y este hombre sigue teniendo una gran influencia en la sociedad de Estados Unidos de los en la sociedad de los en la sociedad de los